Manu, opinión del partido Bueno, nosotros ya teníamos claro que la primera posición estaba difícil Entonces nosotros estamos en busca de quedarnos segundo Que queremos vernos una ventaja Teníamos que ganar el partido y también preparándonos para el playoff Que va a ser bastante complicado Son tres puntos más y seguimos segundo Parece que el Lanzarote ha empatado Me acabo de entrar, o sea que mejor nos separamos de ellos dos puntitos más Y nada, hay que seguir sumando, seguir creciendo Para mantener las ilusiones del equipo Y poder volver a la categoría donde corresponde Que creo que es la segunda vez, ¿no? Muchas gracias